Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión. Estamos desde acá, a través del teletrabajo de la ciudad de Quillota, pero con una artista internacional que seguramente está en el corazón de todos ustedes, especialmente en la quinta región. Estamos con la cantante Yuri. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por recibirnos. Bien, Juanito, pues aquí conectada. Me encanta esto de la tecnología porque a pesar del encierro, a pesar de que estamos muy lejos, estamos conectados con tantas y tantas ciudades y tantas personas que nos están mirando, que nos están escuchando. Así que yo feliz desde México, desde casa, como todos, haciendo esta promoción de este nuevo sencillo, de este nuevo proyecto, pero muy contenta sobre todo de saludar a mi Chile lindo, Chile querido. Y un Chile que te quiere mucho, especialmente acá en la quinta región, que te hemos recibido tantas veces en la quinta vergada y cada vez tenemos gusto de volver a verte, ojalá, nuevamente en este escenario que es maravilloso, que, bueno, marcó tu carrera, tú lo has dicho muchas veces. Así es. Definitivamente Chile es un país que me ha dado muchas cosas, tanto en el lado artístico como en el lado personal. Y obvio que guardo recuerdos espectaculares de Chile y gracias a Viña del Mar, ¿verdad? Que es el festival más importante a nivel latino, pues obviamente ese fue el que me catapultó mucho más fuerte a nivel internacional, ¿verdad? En el ochenta y... Cuatro. En el ochenta y cuatro. Exactamente fue mi primera participación, tenía yo diecinueve años y, ¿qué te puedo decir? Imagínate esa quinta vergada, los nervios que se viven antes de estar en ese festival. Perdón. De tantas y tantas cosas que he vivido allá en Chile, fue uno de los países que cuando yo estaba adolescente, a los dieciséis años, visité y recuerdo que desde el principio fue un país que yo entré como mantequilla en el aspecto de que siempre me aceptaron. Había otros países que me costaron mucho trabajo entrar, pero no, definitivamente Chile me arropó, Chile me apapachó desde que yo era adolescente, desde que yo era chiquitita, así que guardo muy bonitos recuerdos de ustedes. Pero el tiempo ha pasado, el camino se ha ido construyendo día a día, éxito tras éxito, disco tras disco y estamos con todo el año ahora, esta canción que te trae al mundo del género urbano. ¿Cómo ha sido esto de participar en esta canción que ya veíamos, tiene miles de reproducciones en YouTube a muy pocos días de haber sido estrenada? Pues mira, muy contenta, muy contenta Rafa, perdón Juan, porque definitivamente yo quería grabar algo así, no quiere decir que me voy a dedicar al urbano, relájense, en mi caso no, hay otros artistas que sí se han dedicado ya a eso de hielo, sobre todo poperos, en mi caso no, yo pienso que yo soy baladista, yo soy, he construido mi carrera a través de la interpretación, a través de los grandes temas que son muy complejos a nivel vocal, entonces obviamente el reggaetón es como un juego, es como algo que quería hacer desde hace tiempo, se me dio obra con Nío García, que es un joven puertorriqueño que tiene una carrera muy corta, pero muy fructífera, y que ha grabado con los grandes, con los top, top, top de la música urbana como Bad Bunny, Nicky Jam, Ozuna, acaba de grabar su más reciente sencillo con Anuel, que son los top, los meros jefes de la música urbana, a pesar de su corta edad, de su corta carrera, pues imagínate que él haya aceptado el grabar conmigo, pues para mí es un honor también, porque son las nuevas generaciones, yo soy ochentera, sin embargo por ser ochentera, pues no me quiero quedar en mi zona de confort, y me salgo de vez en cuando a cantar otros ritmos para divertirme, así que feliz, a mí me encanta el reggaetón, me gusta. ¿Cómo se hace atrevimiento Yuri? ¿En qué minuto dices, puede que te guste la música, pero en qué minuto dices, quiero ser parte, quiero grabar, quiero ponerme ese vestuario, tomar esa actitud, grabar un video como el que estamos viendo, que está, insisto, con miles de visitas a muy poco tiempo de haber estrenado? Pues mira Juan, yo soy muy atrevida, yo soy una persona que no le tengo miedo a los cambios, soy una mujer muy segura en mi personalidad, en mi forma de ser, entonces cuando tú eres así, das el salto, le dices al miedo, ¿verdad? Ahí te ves, chao, lo cruzo, porque obviamente hay mucha gente, muchos artistas que no quieren incursionar en otros ritmos, porque les da miedo la crítica, porque les da miedo que vayan a hacer el ridículo, pero yo soy una persona que a mí me gustan los cambios, me gustan los retos, y sobre todo te voy a decir que, yo primeramente hago las cosas para mí, o sea yo lo hago porque me gusta, y porque quiero incursionar, y porque quiero crecer, ¿verdad? En cada estilo uno crece y aprende, y ya después obviamente lo hago para mi público, porque muchos artistas lo hacen al revés, ay, no me gusta mucho, pero bueno, yo voy a hacerlo para el público, no, no, primeramente tienes que hacerlo porque te gusta a ti, y porque quieres incursionar, y porque, a mí me gustan las cosas difíciles, Juan, la verdad, a mí no me gustan las cosas fáciles, entonces, al meterme en ese estilo, pues tuve que averiguar cómo se visten, cómo se canta, cómo se mueven, cuál es la actitud, porque es muy diferente la actitud del reggaetonero en un escenario a la actitud de un baladista, parece lo mismo, pero no, no es igual. No, para nada, totalmente distinto. Entonces, por eso el video está bien hecho, por eso no he tenido críticas así de, ay, la jury, no, al contrario, a la gente le ha gustado muchísimo, hay cosas, hay, ¿cómo se dice?, críticas mucho más favorables que negativas, ¿no?, porque obviamente, claro que estaba yo lista para las críticas negativas, porque obviamente han criticado a muchos poperos, al menos aquí en México, que se han ido al reggaeton, dicen, claro, se va a ir al reggaeton porque es lo más fácil, porque está de moda, exacto, este, que es fácil, y déjalo, lo romántico, pero no, pues en mi caso, yo no dejo lo romántico, yo sigo, y de vez en cuando incursionaré en otros ritmos como lo he hecho, como cuando canté con Celia Cruz, cuando canté con Vicente Fernández, cuando he cantado con tantos y tantos artistas que he grabado con ellos, ¿no?, entonces, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yuri, ¿cómo convives tú con, tú me hablabas, que eres una persona muy segura, y vaya que lo sabemos acá en Chile, y que asume los desafíos con total argumento, ¿cómo asumes las críticas de las redes sociales, que son durísimas, personas que se esconden tras un perfil que no sabemos si son reales, si son robots, si son manifestaciones que se ponen de acuerdo para atacar a alguien, ¿cómo convives tú con ese mundo? Mira, yo soy, vuelvo a repetir, yo creo que la seguridad que me dieron mis padres, y la seguridad que me ha dado la fe a través de Dios, ¿verdad?, eso me ha hecho una mujer muy guerrera, me ha hecho una mujer, o sea, yo he escuchado artistas que han cerrado sus redes sociales por el, ¿cómo se dice? Por el bullying, por el bullying, pero te puedo decir una cosa, que en algún momento sí he sido criticada, y en algún momento me han tirado hasta por debajo de la lengua, pero no soy de las personas que me quede, me quede leyendo todas las malas críticas, a veces leo uno, dos, tres máximo, veo sus perfiles de las personas, y tienen diez seguidores, cinco seguidores, a veces sus fotos de sus perfiles son como que nada que ver, ¿me entiendes?, y son obscenos, son groseros, digo, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, y cada quien saca de su cuerpo lo que guste, pero ya con eso tú te das cuenta qué tipo de persona es la que te está criticando, si tú me dijeras, oye, me está criticando un periodista importante, o a lo mejor un señor que escribe que guau, o a lo mejor un, no sé, dices, oye, pues... Uno podría considerarlo, al fin y al cabo. ¿Eh? Uno considera ahí como una guiñón distinta, al fin y al cabo. Exacto, entonces, en este caso yo no me enredo con pláticas, no les contesto en lo absoluto, no me pongo a pelear, porque también hay muchos artistas que se ponen a pelear con la gente, y la verdad me da flojera. Yo soy una mujer cristiana, no perfecta, pero ahora dicen por ahí que, ¿cómo se dice? La aplaca la ira, ¿la qué? La palabra blanda aplaca la ira. Entonces, si yo me pongo a pelear con la gente, si yo me pongo a decirles todo, porque tu mamá y tú, ¡ay, qué flojera! El mundo y la vida es tan corta, Juan, que ponerse a pelear, después de que este mundo cada día está más complicado, no, yo soy súper positiva. Next, 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 next. Next, next, sí, no, no, yo no me enredo, yo soy una mujer muy madura, y la verdad no tengo tiempo para estar leyendo todas las críticas negativas, y a veces hay mucha gente que lo hace por envidioso. Sí, claro. Por ahí dicen que, ahora sí que lo que habla tu boca es lo que hay en tu corazón, ¿no? Y hay mucha gente que habla muy feo, así tienen el corazón podrido, son gente amargada, gente que no conoce a Dios, gente que te envidia, porque no tienen lo que tú tienes, pero deberían de ponerse a trabajar para que tengan lo que uno tiene, porque yo no me lo he ganado fácil, yo no he tenido que darle las pompas o mi cuerpo a nadie para estar donde estoy, yo trabajo desde los 11 años, desde los 11 años, Juan, yo ya estaba en un escenario ganando 800 pesos, ¿qué serían cuántos dólares? ¿o cuánta plata chilena? ¿más o menos? ¿Una prox? Corre, corre, Rodríguez. El front, el que está ahí al lado, las matemáticas parece que no nos ayudaron mucho. Esos chilenos, esos chilenos, para que me entiendan. Bueno, no importa lo que gane, lo importante es que desde niña estoy trabajando, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes algo, cuando tú eres una persona que tienes cosas, no es porque te lo regalan, es porque lo trabajas, y yo trabajo 24, 24, casi casi, soy una mujer muy trabajadora, a mí nadie, no he tenido padrinos para que me den mi carrera, o para que me den una casa, o para que me den carro, en lo absoluto. Entonces, entiendo que también este mundo está complicado, entiendo que mucha gente está sin Dios, y la gente que no tiene a Dios definitivamente, pues todo lo que hablan es lo que hay en su corazón, hay mucha gente amargada, hay mucha gente triste, hay mucha gente que no les ha ido bien, a lo mejor a muchas personas que han sido desiguales, desechados por sus padres, ¿verdad? Y eso hace que te critiquen, pero de mala manera, porque yo acepto la crítica, porque obviamente lo que uno hace, no todo lo tienen que hacer. Puede haber algo constructivo ahí también, finalmente. Sí. Puede haber algo constructivo. No todo lo que uno hace, tienen que aceptar, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, estoy de acuerdo. Pero ya a veces se utilizan las redes para ofender, ¿no? Ya están hablando más allá de un video, o más allá de tu personalidad, o por ser artista, ya están hablando ya de algo más profundo, de algo más doloroso. Y yo no me, yo no, fíjate, de verdad te lo prometo, no me revuelvo. Cuando yo veo dos comentarios, digo, next, y le cambio. Volvamos a todo el año, Yuri. Los pesco. Volvamos a todo el año. Tú me dijiste, me puse a estudiar, me puse a ver lo que había en el escenario, lo que había en el entorno. ¿A quién escuchaste? ¿A quién le preguntaste de tu círculo cercano sobre atreerte o no atreerte con este single y con lo que significa estar en el reggaetón? Bueno, primeramente a Rodrigo, que él es como la persona que está más cerca de mí y que me puede decir, mira, sí, no, atrévete. Él siempre se sube al barco conmigo, siempre me apoya. Me dijo al tiro que sí, Rodrigo, ¿no? Yo sé que está por ahí, pero confesémoslo. Ahí anda, el cojito. Ahí anda. Entonces, él siempre me apoya, él siempre me dice, si eso es lo que te gusta, yo estoy contigo, yo te apoyo. Y él siempre me dice, mira, esto sí, esto no, creo que deberías de hacer a lo mejor un reggaetón light, no irte al perreo, porque yo creo que ahí sí te vas a exponer más y vas a ser mucho más criticada, porque tu imagen últimamente no es el perreo, no es enseñar las pompas, ¿verdad? Claro. Entonces, no es enseñar el foto, como dicen ustedes. Entonces, creo que por ese lado sí te van a colgar y te van a criticar y tienes razón. Entonces, y de ahí, a mis managers, que ellos son los que me consiguieron la canción, y de ahí, pues ya me metí a ver a todas las artistas reggaetoneras que admiro muchísimo, como obviamente Nati Natasha, Carol G, ¿cómo se llama la otra niña? Becky G, que me la sigo a las tres y me encantan lo que hacen. Me gusta mucho el reggaetón. Sé que hay dos tipos de reggaetón, el reggaetón light y el reggaetón que es mucho más explícito. Sí, claro. Y que es bastante fuerte. En palabras, en actitud, en baile, en todo. Exacto. Pero bueno, para gustos se rompen géneros y yo no me meto que si el reggaetón, cada quien hace lo que quiere y cada quien canta lo que quiere, tenemos esa libertad los artistas para hacer y también el público, ¿no? Pero sí, y de ahí me metí, obviamente, yo soy fan de J Balvin, ¿verdad? Ajá. Y me metí a ver qué era lo que hacían, cómo hacían sus videos con mucho colorido, las mujeres su vestimenta, que se puede hasta recargar, porque de verdad que los reggaetoneros son recargados en sus vestimentas. Claro. A veces mucha gente los critica que son un poco medio ridículos, que se ponen hasta la piedra de no sé qué y el perico y la no sé qué, pero ese es el reggaetón y así hay que aceptarlo y así les gusta a mucha gente. Entonces, todo eso me metí a trabajar de cómo tenía yo que cantar, porque también se canta diferente, aunque parece muy sencillo, se canta diferente. La forma de cómo decir las frases. Terminarlas. Y como que acá están un poquito así las cosas y a veces no se les entiende. ¿Cómo se dice? ¿Qué? No nada más el fraseo, sino la adicción. La adicción, si se dan cuenta del reggaetonero, casi no se les entiende lo que dicen. Yo le tuve que decir a Nío, Nío, ¿qué dijiste? Entendí. Ya cuando me puse a, ok, ya está. Entonces, ellos como que arrastran las palabras y así es el reggaetón. Entonces, para meterme un poquito ahí, ¿verdad? Tuve que aprender y tuve que hacerlo con mucho respeto, porque si vas a hacer un ritmo que no es el tuyo, métete, con mucho respeto, ¿verdad? No juegues, no lo hagas de la noche a la mañana. Yo le estuve echando coco durante cuatro o cinco meses. ¡Harto tiempo! Sí, cuatro o cinco, estuve cantando, estuve viendo, experimentando, checando las imágenes, los looks, todo, todo, cómo se cantaba, cómo se movían, el flow que ellos tienen, que es muy diferente al popero. te escucho tan pero tan encantada del reggaetón que pongo en duda que vas a volver a la balada. ¿De verdad? Es la entrada solamente, no corremos riesgo que se nos quede acá. No, 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 tranquilo. Ese es mi fuerte. Es más, voy a grabar ya este mes, grabo mi siguiente sencillo porque tú sabes, Juan, que ahora cada tres meses se saca un sencillo. Sí, claro. No es como a nuestro tiempo. Los discos ya no se trabajan. Un disco cada dos años o un disco por año. No, ahora son sencillos. Entonces ya estoy preparando mi siguiente sencillo que a lo mejor lo sacaré en agosto, septiembre de este año y es una balada de un compositor muy famoso joven que se llama Jos Fabela y ya estoy preparando mi nueva balada. Obvio, también le dije a mi manager, oye, me está gustando la onda del reggaetón porque sabes que... Es que se te nota mucho cuando uno te escucha. Sí, no, a mí me encanta pero no es de ahora, igual el merengue, bueno, a mí me gustaría hacer un dueto con Olga Tañón que es la reina, una de las reinas del merengue porque a mí me encanta el merengue, me fascina, o sea, el reggaetón me gusta el merengue tan... A mí me gustan todos los ritmos pero esos dos son los que más me gustan. Entonces, obviamente ya estoy preparando mi nueva balada pero mi manager, como yo vi que de este lado, la verdad, Juan, veo que hay mucha más apertura para la música de la música urbana que la balada... Fíjate, en México hay dos estaciones en toda la capital, dos para baladas. Todo lo demás es reggaetón. ¡Qué cosa! Bueno, tiene que ver con la moda y en el mundo digital también pasa mucho pero hay fans tuyas, Yuri, acá que te siguen y que se han subido al Spotify, se han subido al YouTube, se han actualizado nuestras abuelas, nuestras mamás y vibran con tu música igual y claro, le damos la tranquilidad que entonces no te vas a ir de la balada. No, 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 no. De vez en cuando sí me voy a salir un poquito de la zona de confort y hacer otras colaboraciones con otras personas pero no, relájense, lo mío, lo mío, lo mío es la balada y aparte creo que el romanticismo aunque ya no es tan popular en las radios como antes porque antes era ochentas, 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 increíble de todos lados. Pues no quito el dedo del renglón y yo soy popera yo soy baladista, yo soy romántica totalmente, ¿no? Vean por ejemplo Alejandro Fernández que él cantó desde el principio de su carrera cantó ranchero, después cantó balada, fíjate nada más y vuelve a sus orígenes y vuelve a cantar ranchero ahora porque tarde o temprano tienes que volver a lo que te dio ese crecimiento, a lo que te dio tu carrera y nuestras carreras realmente no son por el reggaetón, nuestras carreras son por la balada y pasarán los años y pasarán los años y ya vamos en la tercera generación y la gente sigue cantando La Maldita Primavera y ahí para abajo, ¿no? Oye, ¿no has pensado en remasterizar alguna de esas canciones y transformarla en reggaetón? Ay, no sé si lo acepten, yo creo que ahí si los poferos me cortan la cabeza, me encantaría, ¿sabes? Me atrevo, me atrevo, me atrevo y si, Nati Natasha el otro día me dijo, Churi, ¿por qué no cantamos una canción de tus canciones de tus éxitos? Y yo me quedé así y nada más... ¿Cómo sería La Maldita Primavera en versión reggaetón? Imagínate, pero ahí sí yo no sé ya los poperos qué van a decir de mí, ya tengo, les tengo miedo, les tengo miedo, Juan. Yuri, te queremos agradecer mucho el tiempo que nos has dado, se nos ha pasado volando los minutos que nos dieron para conversar contigo, así es que muy, pero muy amable y ojalá te podamos ver luego acá en Chile. Claro que sí, papá, claro que sí, estamos por así que esperando que nos den la luz verde para seguir cantando, para seguir este tour conjuntitas con Pandora que termina este año en diciembre y el próximo año empiezo mi nueva gira con un tour que se va a llamar Euphoria porque traigo toda la euforia para volver a bailar, toda la euforia para poner todos mis éxitos y remodelar todo ese escenario como ustedes saben que yo soy, así que esperemos que este, todo el año, lo escuchen todo el año, que sea consentido de la gente, no nada más los ochenteros sino también de la nueva generación que apenas me empiezan a conocer y que este video ya lo pueden ver, este video en YouTube, lo pueden ver en YouTube, las plataformas digitales ya lo pueden obtener para sus listas hacer reproducciones, así que bueno, lo hice con mucho cariño, con mucho amor a toda la gente que es reguetonera, respeto mucho el reguetón, me encanta el reguetón, pero yo soy romántica y seguiré siendo romántica. Muchas gracias Juan. Muchas gracias a ti, muy amable. Besos muy cariñosos y que Dios te bendiga y cuídate por favor. Sí, claro, en eso estamos, muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos a ustedes que nos siguen a través de esta transmisión que realizamos a través de soychile.cl y también de nuestro portal soyvalparaíso.cl Será hasta la próxima, muchas gracias. Chao Yuri. Chao corazón, bye bye. He he.